Imagínate si usted haga una provisión como el Dios ¿Usted no va a estar aplicando así? Por eso es que la gente ha apretado las manos Así que lo ha apretado, un día usted lo va a apretar a ti Que es bonito Y cuando venga a pedir oración, no voy a llorar porque Dios me va a dar a que no Porque mi Dios Que llorando ahorita es Que es bonito Este tema yo me lo digo y es sabrosísimo Yo cuando lo leí hermano Mi corazón me da una jortiza Y me da una cabezaza Señor que está fuerte Voy a dar cuenta El único hombre que me hizo recorrer desde el día Del 16 de junio de 1992 Te dije de la tarde En un puerto de Rupa Filomarino, una cabronera Desde ahí Dios me trajo hasta A su medio de mi Y me hizo recorrer toda mi payasada Mira mi cielo aquí, mira allá Mira esto, mira las manos de mi hijo Tuve que llorar Perdóname Padre Perdóname Señor Y le dije sincero No quiero vivir en esa vida Quiero ser bien Estar en la oportunidad Yo creo que en ese tiempo Este hombre tuvo ese sueño Por ese tiempo vamos a ver que hace un mes Por eso esta palabra hermano Ojalá con amor y paciencia Dos cosas Dos cosas Pasan cuando predicamos esta palabra Esta palabra Trae problemas Primero Con Dios Y segundo con los hombres Le voy a especificar esto Si predico la palabra Como Dios manda La iglesia va a poner La trompita Como la gente hace Olvídese que esto va a ser que no es una chinguerería Vámonos, vámonos Ese pacto es mucho Para mi garrote Ni No hay palabra de edificación ¿Qué es lo que te presta la edificación? Al enseñarte Que te puedan cuenta también para que te edifiques Y los que no vinieron A cuentas con Dios No hay mentira que le engañes a Dios Bendigo 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 a Dios esos son hombres de Dios entonces cada uno proclama sin cubrir a bondad eso se llama alabarse a sí mismo a cuenta con Dios pero aquí abajo esto dice pero hombre de verdad ¿quién no ayudará? nadie por favor continúe el versículo 3 verso 9 ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado ¿quién podrá decir eso hermano? nadie nadie puede decir yo he limpiado mi corazón porque nadie se conoce el corazón solo hay uno que dice Hecho 1.24 tú siempre conoces el corazón solamente hay uno y se llama Dios Él sabe cómo está el corazón su y mío cuando venimos a la casa oración cuando venimos al templo cuando vamos a hacer algo cuando vamos a dar algo solo Dios sabe cómo está su corazón cuando conversa con tu pastor con tu hermano solo Dios lo sabe y a Dios no le caña a nadie ese recado que está conmigo solamente lo dice a Cristo porque el corazón usted sabe lo que sale las mentiras las felias los cultos los misterios ¿sí? tanta cosa sale del corazón gracias a Dios que Jesucristo es una reforma de Él la cumple la reforma muchos de los que no comparten esto conmigo yo tampoco lo comparto con Él que estamos ahí bien porque todo lo cual no se lo está de acuerdo ¿sí? Él cumple la ley Él nos mató nos alteró nos mintió nos engañó nos dio al contrario a su enemigo le dijo amigo con un beso a tu maestra eso fue todo en la cruz le dijo al ladrón bueno el ladrón bueno y el ladrón bueno y el ladrón bueno así es verdad ¿sí? ¿usted cree que el ladrón bueno? porque si dice por ahí que el ladrón bueno y el otro ladrón bueno y el ladrón bueno si te matas y si te matas y no te matas bueno entonces ¿y qué le dijo el de la derecha? porque no vamos por la derecha porque hay un nando y hay un izquierdo no, el de la derecha le digo porque en la izquierda estaba que lo humeaba el Señor si tú eres hijo de Dios sal batizado para los antes y vente acá sal y el rojo le dice ni hasta no voy a morir tú no reconoces lo que tú eres nosotros somos culpables nosotros merecemos el alindado clamado aquí por este hombre qué manera que nada ha hecho no tiene derecho de estar aquí y cuando él apaga esto el Espíritu Santo lo viniste ahí mismo y a mí él confiesa a Cristo como su Salvador le pregunto si agotiza eso por ahí el Espíritu ay el Espíritu le confiesó y le voy a dar un aplauso al Espíritu si le paga el Espíritu el Espíritu para el Espíritu no, el Espíritu pasaba el Espíritu y en ninguna parte de la luna no tiene el Espíritu salva pues le funciona entonces ¿y qué dijo el Señor acuérdate Señor en el que lo dice Curios acuérdate de mí cuando el rey en tu reino y Jesucristo le dijo mañana estarás conmigo hoy perdón hoy estarás conmigo ¿dónde? en el paraíso en ese paraíso donde van todos que mueren con Cristo a descansar el paz hasta el día del abatamiento de la iglesia los que estamos a la puerta con Dios y si alguien muere este ministerio y se va a la puerta con Dios suelta la competa abramos a Dios y ahí va a resucitar y sigue claro un cuerpo transformado transformado limpio y santo aleluya ¿y usted cree que el esfuerzo que hace para meter el ministerio el esfuerzo que hace su pastor para meter el ministerio al fuego a la rosa ¿usted cree? ahí vamos los miércoles por misericordia no nos está para la mano miércoles y los sábados y ese grupito es de 5-7 5-7 8-9 máximo hasta 15 cuando hay gente que no trabaja los miércoles y los sábados y dicen que quieren ver la gloria de Dios por eso tú ves este hermano que Dios lo quiere usar y no puede porque no está a cuenta con Dios quieren don de Dios porque quieren ayunar a Dios quieren revelación de Dios no quieren ayunar para Dios hay gente que no se compromete con los ayudos han dado un bien importismo el ayudo a la vigilia a la obediencia por eso aunque Dios quiere usar no puede porque no están a cuenta con Dios hay gente que no respeta la obra del Señor no respeta las actividades de Dios hacen lo de ellos primero y lo último y no hacen nada para Dios hoy día vemos el hermano de Dios pastor él tiene su negocio en cuenta si él iba a traer escuché lo que le dije ahorita si que Dios vendía este mal ahorita tiene sus hijos o su esposa y ese negocio ya debe desaparecer si es es lo que tenemos hermano si que va y hace el carro para que seamos cristianos de verdad si usted sabe que lo tomamos un ayuno lleve su ofrenda y un poquito más porque ahí hay de todo sea participante sea obrero sea obrera sea colaborador colaboradora él está aquí en el ayuno dejó de ir a vender su jugo pero dice que el ayuno y eso Dios me diga este mal espero que todo el mundo aprenda esto el próximo amigo lo vemos aquí lea por favor el contexto del libro de de Judas ¿sí? usted le dice el versículo 16 parece el 14 al 13 14 y 15 ¿sí? porque estamos en Judas 16 ese es el texto vamos a ver un texto que está el versículo más 13 14 y 15 fielas fielas ondas del mar que espuman su propia vergüenza entre ellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas de estos de estos también profetizó en el séptimo de mi alán diciendo que aquí vino el señor con sus santas de ceras de viajes para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores queridosos que andan según sus propios deseos ahí nos vamos o sea lo que usted está leyendo en el 16 hacer de estos personajes usted ve en el 13 hasta el 15 y estas acciones negativas hoy usted ve en los templos gente que anda limpiamente en los templos imagínate un tiempo de estar de ayuno carnavale no sé en qué oración dice que con una piscina dentro del templo o fuera del templo basuras del diablo él me está rebuscando eso se llama congraciarse con la carne y después quiere ser siervo de Dios por favor hay que arrepentirse hay que ponerse a cuenta con Dios a cuenta con Dios por favor busquese el libro de Juan el libro de Juan cuando usted escuche Juan es el libro que le llama San Juan yo no digo San Juan porque ese San viene de la iglesia católica es el libro de Juan en el libro de Juan capítulo 7 versos 16 a 18 vamos a leer despacito este es un texto paralelo de aquellos que andan buscando su propio deseo si esto es que se despillan de parte de una cosa de una cosa de una cosa de otra estos andan de acuerdo al libro del libro de 18 ellos andan en su propio deseo algo tiene algo tiene pues algo anda estamos aquí de esa preciosa yo les dije que este mensaje iba a ser la nueva carne aquí lo estoy empezando en la central me da un término porque para el otro libro aquí va el otro mensaje vamos porque claro un mensaje donde vamos a tener algo de conocimiento acerca de las escrituras para que aprendamos a ver cuando un capítulo se lo explica de una manera o algo no se lo explica de otra manera porque a veces en la Biblia hacemos chanchulla vamos a ver Juan 7 16 al 18 Jesús le respondió y digo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió lea el 14 más el 14 más a la mitad de la pieza subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo ¿cómo sabe qué letra sin haber estudiado? se quedaba en la dama al ver a Cristo sin letra y como hablaba la palabra es que la letra no es la que vale aquí la que vale es el espíritu si usted entra en el espíritu usted va a revelar la palabra que está aquí amados hermanos esta palabra es el espíritu 4663 espíritu y son vida si usted tiene la luz usted entra en oración la palabra se te va a celebrar mi querido hermano el espíritu yo te voy a celebrar de gente yo te voy a empezar a ver la gloria de Dios y digo que usted lo que pasa en la biblia cosa que una cara no va a entender usted lo va a entender porque el espíritu porque el espíritu santo debe empezar a revelar poco a poco la palabra y Dios usa la gente ignorante para reducir a los intelectualóides Dios toma a los chiquititos para usar los grandes usted nunca ha visto a Dios tomando gente grande para hacer los grandes Dios siempre tomó gente pequeña para hacer los grandes nunca Él tomó gente aleluya sabia para hacer los sabios Él tomó gente ignorante para hacer los sabios ese es lo que que tenemos Él nunca tomó un hombre santo para hacer los más santos Él tomó al más mil pecadores para hacer los santos porque Él se caracteriza en hacer posible lo imposible ese es el Dios que tenemos nosotros fiel y verdadero a la mano salió a puertas con Dios el 16 Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió o sea ellos se quedaban asombrados porque Cristo predicaba y le hablaba de una manera especial ellos creerían que Cristo hablaba como ellos hablaban pero Cristo le dijo mi doctrina me envía ojo para los descabezados en su solo que Jesús que Jesús que Jesús o en la Biblia del Padre hay un Espíritu Santo ahí está para los descabezados vamos a descabezados escucha esto mi doctrina no es mía Cristo no fue un monólogo es que él es solo Jesús él es monólogo él hacía un diálogo él diálogo si hablo solo soy monólogo pero si hablo con otra persona estoy dialogando que esto dialogaba con el Padre me luchan descabezados a ver el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta ¿qué busca ahí? el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria busca eso es lo que usted no le ha hablado ese lado gente que habla por su propia cuenta toma la vida y la saca de un lado no es que yo pienso que esto es así gente que habla por su propia cuenta ustedes van a hablar como dice que viene Pedro 411 si alguno habla habla con Juan de la Palabra para que no debo poner la excusa en la obra del Señor pero si salimos a la Palabra y todo mi pensamiento mi criterio mi personalidad mi ideología entonces estoy buscando mi gloria alabado sea Dios y todo aquel que gusta su gloria esta persona toma el cielo aleluya hay que poner esa cuenta con Dios es fácil hermano sentarse haciendo mensaje porque es tiempo que el Padre de Dios se siente a escuchar la exhortación ya hemos jugado al mercado al desobediente al pastorcito al hombrero al salmista al profeta al que no problemas todos tenemos problemas todos tenemos deuda todos tenemos necesidades todos tenemos al mismo Cristo lo que pasa es que no todos le obedecen a ese Cristo por eso es que no puedo aquí no puedo acá no tengo aquí no tengo acá oiga cosa seria acuenta con Dios los cantares están vacíos acuenta con Dios pura como hago nada o lo que se hace es pura apariencia no hay presencia de Dios acuenta por Dios tú crees un hombre de ayuno un hombre de oración una mujer de ayuno una mujer de oración se va a estar dejando ir a poner el diablo se le va a tener miedo a la lluvia perdóneme si usted ya sabe que estamos invierno comprese sus zapatitos déjeme meterle al celular al profeta celular porque oye es el profeta celular déjeme meterle al profeta celular eso si corre comprese unos zapatitos de camcho si ve déjeme malo y sabe que sepa que invierno de que son las 6 de que ya está le grito sabe para que la lluvia lo puse al medio camino y vaya al templo para que sea un verdadero siervo sierva de Dios el pastor es que estaba lluviendo dulcesisimo yo también lo sé su pastor era conmigo caminaba más de 3 kilómetros y cuando lluvia lluvia y cuando se va a portar la 21 eso es cuando era lobo lobo negro eso era hasta aquí hermano y a lluvia caminaba con mi esposa con respeto a mi hermana ninguna puede mal hacer mi esposa o que usted ninguno ha pasado quizá puede pasar entre mujeres y el otro una mujer caminaba y un demoración con su margen haya estado en todo el mismo tiempo se ha quedado por culpabilidad de su pastor por aquí la culpa de su gente mía por ser pastorcito sin vergüenza valorando gente que nunca me han valorado nunca me van a dar por eso el pastor cuide su hogar pues aquí voy a ver quien es quien es quien se somete y con ese trabajo el resto de los hermanos es tranquilo si y el que salga a la garra Dios salga como cortancias si este mitio no es dividido gracias a Dios aquí a uno a lo que se fueron no estoy llamando a nadie ni sacando a nadie de Maracán como lo están haciendo ahorita llamando a los hermanos de aquí para ir a esa otra parte ¿dónde va a llevar a meter 16 años a meter la doctrina del diablo su pastor conoce la doctrina y aquí la espera cualquier maestrito a un diablo de aquí de cualquier tema aquí lo espero con la vida esa de Jesús solo de la doctrina de la sangre del bautismo aquí lo espero con la central sin Biblia con una pizarra facilito a ver aquí están de que están hechos aquí lo que iba a hacer con un libro aquí se vino no, no, no sí, de aquí tema por tema veniendo de la raíz etimológica griega y hebrea y latina aquí nos vemos pam, pam, pam nunca van a venir pero si no van a vivir iglesias sabios en la ignorancia vamos por favor señor lector gracias yo les estoy empezando por ser gracias dejo de chumilla para comer Biblia porque las mañanas y las noches mi deseo viene la Biblia y almuerzo la Biblia viene la Biblia porque abierta y me respalde la palabra del Señor usted conozca la Biblia y va a deducir a la Biblia a la Biblia a mis hermanos que están con eso los miembros usados a estos benditos hermanos que van a respalar la obra y me ponen fuego usted es el único que oferta en la mesa y su oferta me dice que es sencillo yo hermano le llamo a obedecer a mi Dios porque hace años yo le pedí enseñar a un pastor que ya no está con nosotros voy a ser buen señor y le voy a decir ruido del sotón buen amigo mío yo vi cosas que le dije por ser tan cosita pero un día le dije señor llegué a mí a la central y le dije al Señor dame esa miseria dame entendimiento quiero saber pregar tu palabra porque yo vi que este hombre como una rata este hombre destrozaba la Biblia pero con que facilidad y un hombre que pegaba y por eso lo odiaba el diablo porque sobretajaba al pecar le hablaba con la Biblia un hombre que a la falsedad a la humanidad a los mismos a los mitos a esos cumpleaños a esta gente más le hablaba duro yo como un hijo hombre de doctrina ese hombre era tajante era tan grosero siéntate amigo maracho terrible pero me gustaba como este hombre destrozaba la Biblia como la encuadraba como la enseñaba eso me gustó a mí lo otro secundario que había aprendido ese gran hombre de Dios mi maestro no se batalla que va a descansar un hombre que estuvo en la universidad según la nacer en ese pidiente decía tú estás mentiroso ese es el punto así de fácil si tú tenías que demar este no demar demar y no ves mentiroso te vas a enfierrar anda con la verdad eso fue eso y él no era pastor pero uno y te da con eso donde ese cuando lo corregamos antes yo sé que este video puede que no mi pastor es la verdad cuando él predicaba iba un poco a persona predicaba mi pastor y no se hace nada porque siempre el pastor tiene mensajes con descendientes no fortalezas con el maestro de la ley de Dios sin ofenderte te dice la verdad pero hay maestritos que te ofenden aquí preguno una cosa y ya aplican otra cosa aquí te dan pan y ya te dan panza acá es el diablo y ya se un diablo pero acá hay un padre como se la dice gracias a Dios y bien conocida y me la pedimos que el diablo para que él sepa que el Señor lo dice conocido y lo dice mandarte listo daré contigo a Cristo si usted conoce a Cristo no puede vivir no puede vivir a nadie y quiero dar llamada a Cristo la puerta es la palabra del diablo es la palabra vamos ¿todos nos quedamos? ya siga bien vamos el diablo por su propia cuenta su propia gloria bus el diablo por su propia cuenta es decir usted saca a Dios de la palabra a Dios de la obra a Dios del acuerdo y dicen no es que esto es así pero si por la Biblia dice un ejemplo tiene que estar unido a tu pastor tiene que sujetarse al ministerio si hay un ministerio hay un ministerio así se levanta la mujercita como se le mande vamos a su ayuno que un día se van a mentir pero no si la mujer no quiere que vaya ella no va si la mujer no quiere que vaya ella no va con respeto y amor cuando las cosas son de Dios Dios te va a hacer respetar pero no es que mi mujer no tiene que que yo no vaya mi esposa no tiene que yo vaya entonces si te han creído ¿dónde está el sufrimiento del evangelio que la vida dice que tenemos que sufrir no hay cuando el poder buscamos del Señor las obras Dios le manda entonces hay gente que se aparta de las obras de Dios y habla por su propia cuenta váyanse a Romanos 1.18 y luego se va a 14.12 recibe que hoy pensara recibe porque oye usted va más fuerte y esto es amén vamos Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y dar se hacen claramente visibles desde la creación del mundo vaya 2.18 ahora Amén 2.18 dice y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en pinieblas instructor de los inocentes maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia de la verdad va a ir a ser 14.12 ahora 14.12 si señor de manera que cada uno de vosotros dará Dios cuenta de si así que ya no nos juzguemos manos unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo o causa de caer al hermano gracias desde el capítulo 1.18 de Romano capítulo 2.18 y este capítulo 14.12 todo lo que ustedes hayan capítulo 1.18 capítulo 2.18 en el 14.12 se va a plan a todo todos un día vamos a comparecer delante de Dios y a Él vamos a dar cuenta de todo de todo y no solamente a Dios a los hombres hay que decir no Dios es sujeta a Dios es que Dios es mi pastor Dios es tu pastor si este es un pastor de la tierra el pastor es tu pastor así Rosa su papá es ladrón asesino marihuanero y trató de la cárcel será que él dejara a su padre porque fue a la droga asesino marihuanero y como dejaron el pastor contado por una falla o por un pecado cometido ya no es el pastor y es el diablo pero a su padre eternale sea que sean ayúdanos y como a sus pastores ve ayudarlo lo destruyen pregunto yo eso es de dios no cae la hermana su hermano y cae preso usted tiene que ayudarlo cae un hermano que es preso no lo ayudamos cuando la vida dice que de la fe debemos ayudar con mayor ahínco y porque no lo hacemos la biblia no se está cumpliendo nosotros les repito si cae preso el hermano y hermano y y y va a ayudar a su hermano porque es su hermano pero como el hombre viene desaparecido y no lo va a ayudar porque no es su hermano solamente hermano de Cristo está en el importismo apuenta con dios la multileza preciosa nos falta muchísimo nos falta muchísimo así como que al mundo y respeta a su padre terrenal así ha sido el hombre más perverso es su padre es su pastor sea lo que sea es su pastor dígame dios con mi pastor y mi pastor con mi Dios mi deber estar allí ayudar a mantener allí mostrar que no se va el sin más Cristo porque a mí no me llamó el hombre a mí me llamó Cristo y a mí no me va a salvar el hombre a mí me va a Cristo al al Dios ya no tiene servicio ya no no importa se acabó el asunto un día vino una persona y me dice pastor usted invitó a una pastora lesbiana a su ministerio hace años ¿verdad? Yo lo invité me dice el pastor Agustín Sánchez que ya me va a yo le digo sí yo le digo sí lo invité entonces me dice ya no 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 tranquilo yo tengo un concepto plan visado en la escritura el día que Dios no quiera que alguien ya no le sirva Dios lo corta o la corta facilito hermano cinco años pero ocho o nueve años después yo estaba en mi casa y me llamo mi pastora Mercedes de de mi sagrado en mi tú conociste a tal persona sin pastora y tú y mi corazón no llegando ese año volviendo accidente la gente la criticaba porque era aliviana la gente la murmuraba porque era aliviana digo yo esa mujer si si se repitió a tiempos está en el cielo pero si no se repitió todo su pecado la igual en el triatón tenía un conocimiento paro paro hermano esa no es un versículo hermano trabaja de todo y te llevaba el tema que mujer va a tener conocimiento de la biblia murió quiero que sepan hermano mientras usted guste o critique o hable más de un pastor porque juzgar no es hablar más de una cosa ya no estás juzgando entonces Dios que es lo que hace como tú ya lo estás juzgando esa persona ya no puede hacer juicio ya tú le estás haciendo juicio ya usted se sentó en el trono de Dios porque este es el Dios el que va juzgar usted se tiene dios quítate Dios que yo voy a jugar de pecador entonces ya como Dios ya lo juzgó entonces Dios ya no lo va a juzgar peor lo va a condenar ya que lo juzgaste le quítate el puesto de Dios por eso que hay mucha gente que todavía están practicando la palabra porque hay gente que si amamos a de verdad y amamos las almas y escucha bien cuando yo hago una tira no para la gloria de Dios no para ser dito no por ofrenda por eso ustedes que mis mensajes son ratables porque como mi soné por su ofrendita que trae ese poquito no 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 y como un usted va al cielo porque escuchó el mensaje o se va al infierno porque rechazó el mensaje aquí vamos a pasar los cosas hermanos por eso es una cabeza principal aquí lo que fuera vas a causar daño fuera Dios lo saca de una otra manera Dios lo saca porque es Dios no es tu daño a nadie solo a ver que la hija déjase entender lea el libro de Juan 15 2 y 15 3 apunte ahí y usted su casa le pase y lo va a ayudar a crecer Juan 15 2 y 3 todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto yo soy la vi y vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer ten el aplauso a cristo eso fue lo que está con la familia el que se se pa la canción la causa de la 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 hay hay gente que puede dar mal pero tú lo ves trabajando para el de Dios y Dios a su tiempo al ver el esfuerzo de hombre Dios va a hacer con misericordia un juicio con misericordia lo va a transformar lo va a cambiar